Ok, hola como están amigones, yo soy Milham, están en el canal de Milham Play, si leyeron el título correctamente Y disculpen, no tengo mucho tiempo para editar hoy, porque no se habrán dado cuenta que subí no uno, sino que ya dos videos Siendo uno de Anime Warriors y uno de Shindo Life, y los dos los edité, así que realmente no tengo mucho tiempo para editar este Porque voy a grabar otro más, que tengo que super mega editar, porque es el capítulo 4 de Mimic Así que lo espero en ese videazo, se le va a estar muy piola Y nada, antes de comenzar, no olviden darle like, consideren suscribirse para más contenido así Y compartan el hashtag MilhamOpAwakeningNPC, porque seguiré subiendo un video de la OPE diariamente hasta que salga la OPE Awakening Y ojalá me meta en común el NPC, que dará la OPE Awakening o el jefe final del raid Eso fuera buenísimo, sumen comer mega conformos y el jefe final Porque eso fuera bastante piola, porque realmente, o sea, literal nadie se fija en los jefes mucho Realmente no tenemos mucho diseño, si fueran youtubers, eso fuera perroncísimo Anyway, ya, ¿qué tal si empezamos de una? Vamos por acá, y sí, el título ha sido leído correctamente Matirazki anda reventando madres, pero reventando mucha madre Así que le voy a dar una mano cambiándome a Marino Y vamos a ser ricos dos contra uno Nada, mentira, bueno sí ¡Ah, ratón, no me dejó cambiarme! Bueno, si no me deja cambiarme, yo le hago el favor de machacarlo al ratón Quiere, quiere, quiere morir, vamos a sacar el teclado Me da bounty en pirata, porque realmente no es que me interese mucho pirata O sea, es pirata, decía, bounty marino, pero No lo voy a atacar, no lo voy a atacar Ya vemos, se me va a hacer el combate, no va a poder hacer nada al respecto Voy a activar una room, voy a activar una room, pero mega enorme Mega, mega enorme, no va a poder hacer nada al respecto Lo voy a poner aquí mismito Y no va a poder hacer nada, porque mientras mi room esté en el NPC Es el momento que Mati lo ataque Chambles Y aquí, vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar ¡Ja, ja! ¿A dónde cree que va Bob Esponja? A cancelarme, vení acá, vení acá Vamos a hacer un rico dos contra uno Disculpen, a mí no me gusta hacer dos contra uno, pero Algo tengo que hacer con el video, así que venir acá Venir acá, ¿a dónde cree que va Bob Esponja? Ahora corre, ahora corre, miralo, miralo ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? Está corriendo de Mati, porque sabe que hay un momento que Mati lo agarre Yo te voy a decir, por aquí llegué yo Miralo, miralo, miralo Se está escapar, se cree que se va a escapar En el momento que no se mueva lo agarro con una R ¡Para! ¡No! ¡Sí! Mi nivel de reacción fue muy bueno ahí ¿Están? ¡No! ¡Ay, qué tonto! No se mató el... Ah, pero la verdad, acabo de gastar el Zord Bueno, mi lamp Quería hacer un combo con Zona Se va a correr, se va a correr Este, no puedo hacer nada ¿Dónde están todos? Este server está, amiga, lamentable Chicos, miren Miren los servidores de hoy en día, amigos No hay nadie con Bounty Es triste O sea, no tengo con quién pelear, literalmente Pero vení, o sea, Mati no está por todo esto Pará de correr Pará de correr Tengo que cazar a un que sea un pirata marino Vení, vení Uno nada más Uno nada más Vení acá Vamos, que solo necesito uno Ahí ¡Ojo! Te tengo, te tengo, te tengo Y está, no he usado el Zoru, creo Usó el Zoru, creo que no Creo que no ¿Para dónde crees que va, Bopeponja? Está lamentable haber fallado eso Vamos metando click de ácido, ¿eh? Vamos, que como marino tengo que Como un marino con la fuerte operación Tengo que salvarme a una persona del servidor Y va a ser a este man que me corra por todo A mí me está corriendo, Mati Está, mira, mira, Mati Estoy tranquilito allá Le cuesta Mira, mira cómo espamea el ácido Mira cómo espamea el ácido Mirá, mira cómo espamea el ácido Mirá, mira cómo espamea el ácido, amigo Irrible Vení, vení Uno contra uno Vení Ningún, ningún tubo Vení, vení A ver, chicos Es que la gente Me pica el ojo Me quiero arrascar el ojo Ah, ahí me arrasco el ojo No me va a hacer nada Igual es re miedosito No, ¿quién? Ah, quinta madre Quinta madre Chicos, no me voy a Quiero llevar a un que es un pirata No, es que quiero llevar a un noob Porque ofreen justo ¿Ese man es Max? Vea, chicas Es ese man es Max Pobre Mati Está escribiendo Es Mercado, está escribiendo ¡Ojo! A Mati A mí Mati ¿Cómo me va a atacar? Estamos en marino ¡Ojo! Ese mochi Ese mochi Ese mochi, ¿a dónde va? Ese mochi, ¿a dónde va? Ese mochi, ¿a dónde va? A ningún lado Ustedes no verán nada Ustedes no verán nada Amigo, ¿pero qué hace? ¿Qué hace? Mira ¿Me quiere atacar a la vez? No, es ese tipo de persona Como que se me pelea, ¿saben? Pero son medio cobardillos Son, ser honestos Man, anda mega cobardillo Yo no sé ni qué tiene a perder Amigo, chicos Miren esto Man, ni bounty tiene Tiene 2,4, amigo 2,4 ¿De qué ocurre? Si te mueres no perder nada No, está de mal Chicos, está de mal Los servidores de vlogs hoy en día Miren, miren, miren cómo tiene miedo, amigo Míralo, míralo, míralo Ni Ok, ahora sí lo agarro Ahora sí lo agarro Chicos, no sé qué hacer No encuentro El único que está ahí es ese man Y no puede ser más Se ve uno Se ve uno Ojo, ojo Ojo, que es el que le contó a ti, creo ¿Cómo? ¿Zoru? ¿Zoru por aquí? ¿Cómo vamos? Nada, amigo Se va a tirar a zona segura Se va a tirar a zona segura Se va a tirar a zona segura Ah, aquí Eso no es zona segura Sabía que es una zona segura Gigi 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 Vamos, vamos Como completo Como completo Míralo, como completo Oh Nah, puede ser que fallece No se me puede escapar No se me puede escapar No se me puede escapar Que no tengo Ahí ¡Pum! Está muertísimo Está muertísimo Está muertísimo Como presión eléctrica ¡Sí! ¡Nuevo combo! ¡Mambo combo! ¡Estoy mamadísimo! Falta poner la meme plantilla Pero como les dije No voy a editar este video Así que Gigi Ah, amigo No puedo creer Yo dije Sí, pero para que sepan No todo el café es zona segura Esta esquinita a la derecha Y a la... Bueno Depende de donde estén mirando Pero esta esquinita de aquí Como pueden ver No es zona segura Esto aquí Y yo dije No hay chance Tacto Y sí Estaba lo correcto Valió madres A descansar A descansar Bueno, mi gane Disculpen el video tan random Simplemente me estoy cambiando a marino Y probando la opa Intentar cazar piratas Así como hacen los marinos Obviamente en el anime Pero está re difícil Cuando la gente no hace más Correr Correr y correr A pesar de que tienen 2,4 emis 2,4 emis ¿Qué tiene a perder? Literalmente nada Literalmente no tiene nada Que perder, chaval Nada Y aún así Ese man está corriendo Amigo Ok Vamos por acá Creo que no se No se habrá Me tuvo que hervir Me tuvo que hervir Pero por si no me vi Si no me vio Voy a aplicar la de pájaro Pájaro Como dice Robles Buenas Apliqué la de pájaro Ven acá Una lamentable Que me... Ay, que recién Usé la R Un poco me hizo la R Vengo por... Lamentable ¿Cómo fue otro man por ahí? Me hace la FK Mira cómo aprovecha Mira cómo aprovecha Cuando te ven a FK Muy bien que se acerca la rata Miralo Ahora Bunkini Tanto le falle de eso No R, 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 R Me va a hacer un compaso De los buenos Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí correr Caray, yo tengo daño Waduken, eso es bueno La verdad Lo que quiero es que él me siga Ay, ¿qué? No me sigue Yo lo que quiero es que me deje rojo a propósito Porque así le voy a quitar mucha vida No, no estoy corriendo low Para que sepan No estoy corriendo low Estoy haciendo que él me siga Porque cuando yo estoy low Soy más fuerte Pero el ratón Muy bien Que corrió ahora que está O sea O sea, que me sigue Ahora que estoy rojo ¿Ven? Eso es lo que quiero Que yo soy un humano Con cada golpe que me da Más fuerte me vuelvo Y quiero aprovecharlo Y quiero aprovecharlo Buenas noches Eh, les dije Buenas noches un familiar Por si acaso Como no voy a editar este video No voy a poder cortar eso Así que quiero que sepan eso Digo, no estoy ni Corrime Queda acá ¡Oh, me hago algo! No un dragón No un dragón Ay, no, 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 no Acabando el video Me está siguiendo un dragón Con mucha furia Ahora sí digo A correr ¿Dónde está Mati? Cuando uno lo necesita Mati, ayura Ah, está bien Me está volando Un rotón No puedo dejar que me desampo otra zeta Igual voy al puente Y le doy Le muestro quién manda Porque estoy grabando Ahí le digo Le digo Eso es mi informe en directa Es mi informe Estoy grabando No hablen duro XD ¡No! Ah, perfecto ¿Tacto? Esto te va a dar matica A mi compañero A su casa ¿A dónde cree que va? Dove esponja ¿A dónde cree? ¡Oh! ¡No! ¡No! Se me movió Se me movió justo Tacto aquí Tacto aquí Tacto aquí Toma para que se entretenga Otro tacto aquí Otro tacto aquí Mira, mira, mira Ahora Tengo que subir Tengo que subir Antes de seguir peleando Tengo que subir ¿Y ahora qué pasó? ¿Ahora qué pasó, señor dragoncito? Vení, vení ¿A dónde crees que va? ¿A dónde crees que va? No, ¿cómo fallé eso? ¿Cómo fallé eso? Eso no tiene sentido Haber fallado eso O sea, normalmente Tengo eso mucho más practicado O sea, normalmente Eso no lo hubiera fallado Oye, man Ya tiene muy poca vida Así que se va a ir a correr Perfecto No, no Va a intentar venir Y le voy a zampar un gamma Desde acá Miren esto Miren esto No por nada No por nada Me llaman Goryu Sopa Gama Gamanai Quinta madre No voy a tirar cuenta Así Tira lo tirado Después de usar el gamma O algo O no sé Planear algo mejor Básicamente Ahora sí Toma Ah, esto es malo Sí, no es malo No está malo como pensé Igual se comió Alto ataque Ok, ya se fue Ya asusta el dragón No hay problema Ya puede ir acabando el vid O sea, ¿qué hace? Digo, lagazo del bueno Si le hago mi combo Esto acaba Así que Lamentable Lamentable Chicos, ustedes no están viendo esto Ustedes no están viendo nada Yo me voy Me voy de nuevo para acá Y ya Voy a ir acabando el vidazo Aquí, amigones Quiero eliminar ese dragón Pero Nah, chicos Está el chance De que sí me logre matar Cuando Cuando Lo daño, básicamente Man Está buscando ala No Sí me lo mato Sí me lo mato Falló como la mayoría De esas zetas Potente Potente Nah, chicos Tengo que ir dejando el vidrio Se está haciendo largo Se está haciendo largo Toma Para que se entretenga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, ratón? Toma Para que se entretenga ¿Qué pasó? Puro tacto Puro tacto Vení, vení, vení ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No que muy macho Que ladrón De posu Oh Esto te da Esto te da Se está Ahí Te tengo Esto ya acabó Vamos Esto ya acabó No tengo la R Potente No tenía la R Y si ya se me ¿Pero qué me está ocurriendo ahora? Miradlo Más lamentable Que se haya eso Más lamentable Toma Para que se entretenga Y ahora para dónde va Y ahora para dónde va No puedo creer que se me se activa la ruma ahora No puedo creer que haya fallado eso No puedo creer nada De lo que acaba de ocurrir Se lo juro Me canceló la zeta Por amor a Dios Primera vez que he cansado una zeta así De esa forma Yo puedo haber acabado esto Solo una c A una c Ahí Esto ya acabó Esto ya acabó Le voy a hacer la c Y esto acabó Esto acabó Vamos Por favor Por favor Espero que me disfruten un montón de este videazo Soy el OPE El OPE marino Más potente que existe Porque nadie usa la OPE marino Es más En general nadie usa la OPE Solo yo Así que Estoy bromeando Ok chicos Estoy bromeando Espero que me disfruten un montón de este videazo No olviden de like No olviden suscribirse para más contenido así Y arriba de chikrax